Recordad chicos que siempre que os guste mi contenido podéis dejarme un super gracias aquí en YouTube con la cantidad que deseéis y el mensaje que más os guste. Y siempre que dejéis un super gracias intentaré agradecerlo en el siguiente vídeo. Solo uno, me parece poco, eh. Claro, yo se juego al final. Me lo tomo ya con calma, eh. Ya hace tiempo que no... Vamos. Transporte impedido ahora el Breacher was a ISP's. ¿Un por otro? Pongo hoyo. Pongo hoyo pereció. ¿El peor mapa de Rankeds? Está yo bravo. Pero a mí me gusta. ¿Ping, ping, 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 ping? Va a pulsar Bionbo. Igual le puedo enganchar la espalda, eh. Pero necesitaría... ¿Pero qué haces ahí? Me cago en Dios. Dos. Pusándote Bionbo. En A. Dormir y leer. Y tatuarme. Vale. Vale. Voy a intentar jugar muy pasivo, ¿vale? Voy a jugar el C4. Sí, esto está perdido. Que va. O sea, ese que se ha caído... Es como si no estuviese, eh. Tampoco... O sea, da igual. Vale, la brecha. A ver, no pueden abrir. Jäger needs help. Help Jäger. I can't talk too loud without L.A.M. In the end, Electrocloth is on. Están droneando... Oh. Están droneando... Eso es muy bueno, tío. ¿Qué acaba de ocurrir, tío? Tengo el defu, ¿eh? Pero no lo voy a holdear. Tengo defu las cámaras en punto. Letky give me the info. Está aquí quieto droneando uno, ¿eh? Quieto. Sí, quieto. Mato los tiros. Tardado, muerto. El otro está la otra bomba. En B. Aquí. No te hagas. No te hagas. Se va para afuera, ¿eh? Te va a bajar, te va a bajar. Live ping, live ping. Oh, wait, no, he left. He's coming to you. I'm gonna play the EC4. Está abajo, ¿eh? 15 seconds. Sube, ha entrado punto, bomba de B. On ping, on ping, on ping, on ping. Ahora, ahora. On ping, on ping, on ping, on ping, on ping, on ping. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Oh my fucking god. No, no. Pero cuidado las piñas del ladrón. ¿Legao? No, no, no. Han puesto una clima. Hay dos, ¿eh? No, eso no molesta. Vamos a dejar la brecha, yo creo. Sí. San rit Agres, We must have hit apprendre a pen. No injure. Me entrao uno. Su$NIA, podemos ir a cazar just the one. Can you actually get sh Baag this move? You stay here? Just for me baby. Wow, 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 wow. Another one, Miguel. She got him. No, 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 no. Y ya está, ya está. Ya está. Ya está, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Mira, mira, vaya rondón, niño. Qué buena maestra. Muy buena, Ardor, es increíble. Mamamía, tú. Vamos a abrir, tío. Esto me está quitando la posición. No, no. Va a estar por la derecha. Ahí no se puede quema. ¿Lo intento? No, no, no. No, no, no. Por si acaso. Lo apague, que lo sepas. Joder, pero como es que mal la han puesto, tío. Claro, si no te fíes de eso nunca. Peña. Ya está. Estos ya están allí, ¿eh? Can I call? Están ya aquí metidos. Ring, ring. The little bunny, rabicos. Te he moto a iri. ¿Puedo volver a llamar? Vuelvo a llamar. Oye, fuera de aquí. Deberíamos entrar. Deberíamos entrar porque está solo. Vale. No veo a nadie más, tío, con este puto ángulo. ¿Tú eres Thermite, no? Sí. Creo que me voy a meter. Espera, espera, espera. Hostia. Aguanta, aguanta. Ah, que es que... Esto está abierto, tío. Ni lo sabía. No sabía que era abierto, tío. No sabía que era abierto. Está muteado, pero lo han puesto mal aquí. No sabía que era abierto. No sabía que era abierto. Vuelo, Miguel. ¿Estás loco? No sabía que era abierto. Y ahora se sube a la mierda, eh. Solo hay uno en cocina, eh. Creo que en la otra bomba está limpio. Está el Gity dentro, de hecho. Sí, clé. Un pecho. Un pecho. Un pecho. Un pecho. Un pecho. Un pecho. Tira, dron. Está en cocina, está en cocina. Un pecho. Y el otro en escalera trasera. Estás al izquierdo. ¿Por la izquierda? ¿Puerta? Está metido, se ha metido. Se ha chocado. El otro también. Mimo sitio, mismo sitio, mismo sitio. La puerta. La puerta. Ha rotado. Chau. Está por aquí. 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 A ver, espérate. Déjame un dron por ahí. Y ya está. Y tras esas también tengo dron. ¿Dónde fue? Eh, ha roto el mute para que se breche. Pero, ¿se está dentro del punto, tío? Ya, justo he mirado la otra caja. Joder. ¿Has dicho que hay una injure? No creo, ¿no? Arriba. ¿No? ¿Sí? Es un cadáver, ese tío. Muere. Muerto. Un injure. Sí. Me llamó. Se puede plantar, eh. Oye, ¿el planta? Ah, tío. Plant, anda. ¿Qué le llamo? ¿Llamando? ¿Llamando? De la otra parte. Es el Rapper, ¿no? Está por aquí atrás, creo. Creo a mí, creo. ¿Tienes para llamar? No, ya no. Un ping. Vete. Sí, lo voy a jugar un poco. Vengo a jugar. Salgo de la planta, eh. Tengo yo una Flask, eh. Una Flask. Una Flask. Vale. Vaya, el timing tengo. Agua. ¿Dónde va la Frost? Sale bien, tío. Porque estaba tocado. Aquí está Mac Mac. ¿Dónde? ¿Dónde? Dentro. 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 Sí, el planta de Faulk. No sé cómo lo he matado, si le he disparado. Oink, oink. Y otro subiendo verdes. Sí, también... El verde es igual... Se lo ha pensado. ¡Nitro, fag! ¡Nitro, fag! ¡Nitro, fag! Located a defuser. Destroy it. Oh, yeah. You got him. No, no, no. 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 Uy, chequeando camps, eh. Me gusta cuando hacen eso. Vuelvo a intentar tirar pen. No, no. Sí, no hay nada. Creo que quieren hacer un planta rápido aquí. Están chavados. Están chavados. Está pegado de ojo de la ventana, tío. Sí. No creo que lo van a intentar. ¿Qué hacen? Uy, madre. No tan tonto porque son idiotas, eh. Creo que Glass no se puede con usar la habilidad. Los matan, los matan a todos, claro. No, no. No, no, no. No, no. Yo creí que era de eso. Ya, pero no me da tiempo ni a subir ni nada, ¿sabes? ¿Qué? Como tenemos dos mil romes. Ah. Nada, vale. Ya está. Si el equipo enemigo esos pa' virar unos russan, punto, tío. Llegan a hologram en tumba, parece. Abre la ventana. Me van a tirar granadas. Voy a echar para atrás. Vale, tiro mal la Nate. Vale, vale. Se sigue hablando los muteos. Vale, vale. Se sigue hablando los muteos. Cuidado atrás, Miguel. Miguel, atrás. Pon un pato ahí, rápido. Buah. Imposible. Voy a ponerlos aquí. They're opening grave. Pude esa flash. Una flash para no pushear. Pua, me han tirado una piña por arriba. Vale, bien. Escalera uno, Miguel. Te baja, te baja. Sí, eh. Me mata. I'm going inside, baby, look. He's going to plant. Inside, inside. Es que tengo mucho roamer, poco al menos. Oric, run through the barricade for the team. Bonde, user in place. Planting. Ah, a ver Pues GG otra vez, tío Uy, que difícil Es muy difícil ganar Es que son guiris muy mentira Yo ya No sé, tío, está empusando Desde los dos extintos hay ocho roamers No sé, tío, está empusando No sé, tío, está empusando